Estamos otra vez en el Palau de Firas de Girona. Como sabéis, hemos estado varios días aquí con el tipi, que ya habéis visto patinaje sobre hielo. Yo quiero enseñaros una nueva cosa que tenemos aquí, y es el árbol de Navidad. A ver, ¿quién de vosotros ha visto un árbol de Navidad cerca de una pista de hielo? Y encima hay regalos, regalos. Entonces, yo quiero animaros que vengáis a vernos, porque podría haber un regalo para ti. Pero si no, por lo menos venid a vernos.